¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal mensaje de Marina Esnal a Antonio David Flores y es que yo creo que el titular está bien claro, ¿no? Perdió a la mujer de su vida, es lo que se ha conclarado de un artículo de la otra TV porque no he podido ver mucho del directo Un directo que ya sabéis pues al final para comentar algo tienes que ver dos horas, hay veces que puedo, hay veces que no puedo Y entonces pues me agarro al mejor medio digital, en este caso a la otra TV que como pertenece a Javi Oliveira y a su compañero Pues bueno, sí que es verdad que se cierne a justo las palabras que dicen y no manipulan Con lo cual podemos estar tranquilos de lo que vamos a leer aquí y bueno, vamos a reaccionar un poco a las palabras de Marina Esnal Que no solamente ha comentado esto, ha comentado también cosas sobre Aussie, sobre la hermana de Antonio David Flores Con si le gusta, si no le gusta, la opinión de Marina Esnal, preguntado por Javi Oliveira, mi compañero No sin antes, no sin antes, por lo menos invitaros a que reventéis ese botoncito tan feo en rojo que pone suscribir Si le dais, deja de aparecer en rojo para siempre, aparecerá en gris que es un color un poco más bonito Y bueno, así se nota menos, os llegarán los avisos seguramente si le dais a la campanita, os llegarán porque por ejemplo En el día de ayer fui el primero en sacar la ruptura y a lo mejor os enterasteis más tarde por no estar suscrito a mi canal Pero bueno, si ya se le dais al like, me hacía el más feliz del mundo y por supuesto desearos un buen fin de semana Bueno, la familia de Antonio David Flores ante la ruptura con Marta Riesco No es la pareja que más le gusta para su hermano Fin, ¿vale? Estas son las palabras de Marina Esnal, vamos a ir reaccionando a lo más interesante que han resumido aquí en la otra TV He sabido por todos que tras más de un año de relación ya se ha producido la ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores Y ante esto la periodista Marina Esnal habla clara y concisa en una charla junto a Javi Oliveira en Tele Salseo Ya que fue ella misma la que anticipó esto hace un par de semanas Como recordaréis, dijo que no era tan idílica la pareja como nos hacían mostrar en redes sociales Que realmente, como decía bien Javi Oliveira ayer cuando irrumpió en mi canal Era más ella la que lo exponía Venga, vamos a darle un besito Venga, y lo subía Pero él realmente nunca subía esas cosas, ¿vale? En pocas ocasiones se ha mostrado participativo en su Instagram con una foto con ella Muy pocas veces, ¿vale? En contadas ocasiones Bueno, Javi Oliveira resalta el papel de la familia de Antonio Más concretamente su hermana ante Marta Y es que hace mención a una intervención de Ausi Flores en el canal de YouTube de Karisman Mientras este hablaba de una polémica que había tenido con Marta Riesco La hermana de Antonio David apoyaba públicamente a Karisman ¿Qué te dice a ti estas palabras de Ausi en el chat de Karisman cuando Karisman le está dando caña a Marta Riesco? Le pregunta al conductor del programa a la periodista Y cito palabras textuales de Marina, ¿vale? Para que quede claro que es lo que exactamente ha dicho ella Yo sé que es una de esas personas que está muy preocupada por esa relación Lo que pasa que públicamente no creo que vaya a hablar mal de Marta Riesco Pero sí que es verdad que por mucho que ella diga Y ahora entre aquí y diga lo contrario Yo sé que a ella no le hace ninguna gracia que estén juntos Porque ve que su hermano no es del todo feliz Y no es la pareja que más le gusta para su hermano En fin, a ver, yo conociendo como conozco lo poco que la conozco Por supuestísimo a Ausi que la conocí allí y es puro amor Quiere a su hermano lo más grande Tuve una conversación con ella que queda para nosotros de lo mal que lo han pasado No solo Antonio David sino su familia Porque es una familia muy unida Me refiero a lo que es él con sus hermanas Su madre y tal, ¿vale? Una familia súper unida Y que me llegó a lagrimear O sea, flipante, ¿no? De lo mal que lo estaban pasando Bueno, lo que os estoy contando no es novedoso Porque está en el blog que subí, ¿vale? Además le pedí permiso a Antonio David Y me dijo, sí, sí, lo que te haya dicho mi hermana para adelante Que no os estoy comentando nada privado Entonces a lo que voy De verdad Lo que dice aquí Marina Vamos, como si conociera a Ausi Es verdad Yo estoy totalmente y suscribo las palabras De Marina de que a su hermana, a Ausi No le gustaba nada Marta Riesco Pero no por nada Sino porque a su hermano no lo veía feliz No porque No, es que me prefiero No, no, no No era por un tema de Prefiero que tenga tu edad Prefiero que sea Olga Prefiero que... No, no, eso no A ver, la familia acepta que ya no está con Olga Y está con Marta Pero claro, al conocer a Marta Ven que Marta no para de liarla Su hermano está con sus problemas Ya que tenía de antes añadido Como para encima Agregarle más problemas, ¿no? Entonces veía que el hermano Como que no levanta cabeza Por culpa de la propia Marta Entonces entiendo perfectamente Lo que dice aquí Marina, ¿no? Bueno, si queréis saber más O... Bueno, todas estas palabras Aves hace mención a Olga Moreno Y a lo que piensa la familia De Antonio David Sobre la ruptura de ese matrimonio Y ante esto Marina habla muy claramente Perdió a la mujer de su vida Que bueno, era un poco el titular del vídeo Esto es algo que entistece mucho A la familia Flores Moreno Flores, perdón Y aquí tenéis el directo Por si queréis verlo Del directo de ayer Del salseo A ver, comentaros Comentaros Esa opinión que tiene Esa opinión que tiene Marina Esnalda Que tenemos muchísimos, ¿no? A ver, en nuestra opinión Pero claro Yo no estoy en el corazón De Antonio David Antonio David Si en su corazón dice Que ya no le molaba Olga Moreno Ahí ya no se puede hacer nada Pero que todos pensamos Que fue la mayor cagada de su vida Y que cambió a una mujer 10 Por una chica de instituto Como decía Javier Oliveira Ayer en mi canal Una chica que parece una niña de instituto Pues totalmente Y al final a la postre Es verdad que parecía que estaban callando bocas Porque llevaban un año Un año y pico Pero que bueno Es que un año y un año y pico Yendo de restaurante Y de masajes Cualquiera lo aguanta Pero cuando la llegan malas Cuando vienen maldadas Si que es verdad que ahí Se empieza a notar ya La realidad Y la realidad es otra Así que nada mi gente Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios Como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo